En conmemoración al Día de la Mujer para este jueves 8 de marzo, la Administración Municipal de San Gil en las instalaciones de la Casa de la Cultura, a partir de las 8 y 30 de la mañana, tienen preparada una gran celebración a todo el género femenino del municipio. La invitación es para todas ellas, a que se acerquen y participen de este espacio de diversión, obsequios y muchas actividades. Iniciamos a las 8 y media de la mañana, estamos invitando a todas las mujeres angileñas, incluida a los grupos de mujeres, las asociaciones que también nos van a acompañar. Y vamos a tener diferentes tipos de actividades, un cineforo y diferentes sorpresas. La idea es que nos acompañen y pasemos una mañana agradable. Y a las 7 de la noche, el Inder de San Gil tiene preparada una gran actividad física en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Para que nos acompañen en la gran rumba terapia, se va a llevar a cabo en las instalaciones aledañas al Coliseo Lorenzo Alcantuz, de 7 a 9 y 30 de la noche. Vamos a encontrar serenata para las mujeres, regalos y también hidratación. Nos van a acompañar los mejores instructores de San Gil en esta actividad de rumba terapia. La idea es que toda la comunidad angileña nos acompañe en esta actividad que organiza el Inder. Agradecerle a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Ariel Fernando Rodríguez, y la gestora social que se han vinculado con esta actividad para todas las mujeres de nuestro municipio.